A pesar de haber sido el defensor más importante de la música de vanguardia en México, la música del compositor mexicano Manuel Enríquez no se toca. Él es el continuador de una gestión por la música, por la cultura, por el arte, por internacionalizar a México. Ese es otro aspecto que me parece que es digno de resaltar. Él llevó su música y la música de muchísimos compositores mexicanos al extranjero, a Estados Unidos, a Europa, y la dio a conocer. Fue enormemente generoso. La exposición brinda la posibilidad del acercamiento íntimo al músico polifacético e implacable defensor de la música mexicana. En México tenemos la tendencia de olvidar a nuestras figuras contemporáneas y fijarnos en las antiguas. Tenemos una memoria como de largo plazo, pero no tan buena de corto. Partituras en manuscritos originales de sus obras más representativas, fotos, videos, recortes periodísticos, cartas, telegramas, postales y dibujos realizados por algunos amigos forman parte de esta muestra que conmemora la fecha de su nacimiento. Un compromiso de todas las instituciones, de los músicos, de los directores de orquesta y del público que asista también, que cuando vea una obra de un compositor mexicano, asista a escucharla. Manuel Enríquez representa la ruptura con el nacionalismo en México y una apertura a la vanguardia musical. La muestra estará abierta hasta el próximo 13 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes, al sur de esta ciudad. Con información de Manuel Bello y Mónica Gómez e imágenes de Enrique Romero, Notimex.